Tú, la única fuente saciable, tú, para mi alma tan favorable Yo quiero ser ofrenda agradable y poder corresponder a tu amor inagotable Incomprensible es lo mucho que me amas, que me digas hijo mío cuando me llamas Derramas en mi vida de tu presencia, hoy anhelo sentirte con emergencia Jamás he de negarte, siempre he de servirte, comprendo que nací para glorificarte Voy a seguirte, voy tras tus pasos, y me cae un descanso en tus brazos ¿A dónde iré sino a ti Padre bendito? Nadie mejor que tú sabe lo que necesito Abrázame, háblame, lléname, restáurame, enamórame Amén Amén Amén